Querido hermano Rolando José, te envío este mensaje como hermano y amigo pidiéndole al Señor que a través de sus misteriosos caminos que no son los nuestros, te haga percibir en el corazón en este momento mi cercanía cariñosa de hermano y la de la gran mayoría de los nicaragüenses que te aman tanto. Rolando hermano querido hoy he deseado hablar contigo como lo hicimos la última vez exactamente hoy hace un año cuando me llamaste por teléfono al inicio de tu secuestro desde la curia de Matagalpa. Todavía resuenan en mis oídos tus palabras serenas llenas de firmeza y de esperanza. En aquella ocasión te prometí que no te dejaría solo, que te apoyaría cada día y que mi voz sería tu voz y por eso aquí estoy junto a ti. Hermano siento como propio este tiempo de oscuridad y de sufrimiento que vives porque yo sé por experiencia lo doloroso que es para un obispo verse obligado a estar lejos de su pueblo No he dejado de recordarte en mi oración cada día de mencionar tu nombre cada vez que ha sido posible y de denunciar la injusticia que cometen contra ti y de exigir continuamente tu liberación incondicional No estás solo Rolando Quiero decírtelo de corazón No estás solo Allí donde estás aún confinado y solitario Allí estamos contigo todos los que te queremos Te acompaña el amor de tu familia Que sufre angustiada tu ausencia Te acompaña con su cariño y su oración El pueblo de Dios que se confió a tu ministerio pastoral En Matagalpa y Estelí Y toda la iglesia de Nicaragua Te acompañan las voces y el corazón De tantos nicaragüenses que te quieren y te admiran Y han visto en tu persona En tu vida y en tu ministerio Una luz y una esperanza Para nuestra sufrida patria Yo también estoy contigo hermano A ti y a mí nos unen muchas cosas Nos une el amor a la tierra de lagos y volcanes Que nos vio nacer Y a la que tanto amamos Nos une la fe en Jesucristo Liberador de la humanidad oprimida por el mal y el pecado Nos une también un mismo ministerio apostólico Al que nos ha llamado la iglesia Como sucesores de los apóstoles Nos une el dolor que sentimos Por nuestra patria secuestrada Y sometida a la irresponsabilidad La maldad y la irracionalidad De una dictadura inhumana Rolando A ti y a mí nos unen también Tantos años de amistad En los que hemos reído y llorado juntos En los que tantas veces reflexionamos con seriedad Y muchas otras tantas Y muchas otras tantas rezamos juntos llenos de fe Fueron años en los que nos atrevimos Tú y yo a soñar juntos En una Nicaragua nueva construida en libertad, paz y justicia Y en una iglesia fiel a Jesucristo En continua salida misionera y al lado de los pobres y de las víctimas Tú y yo Lo que más hemos deseado Es que nuestra humilde palabra de pastores Inspirada en el Evangelio de Jesús Fuera siempre una pequeña vela Que iluminara tanta oscuridad Y un bálsamo suave de Dios Que pudiera curar y dar esperanza A nuestro pueblo herido Rolando, hermano querido No estás solo Sobre todo Dios está contigo Susurrándote al oído como a los grandes profetas No les tengas miedo Pues yo estoy contigo para librarte Porque tú lo sabes bien Allí donde hay un profeta Impedido de anunciar la palabra Allí está Dios Liberando y abriendo horizonte Pues como dice San Pablo La palabra de Dios No está encadenada Contigo también comparten el aislamiento injusto y la soledad Algunos sacerdotes de nuestra sufrida iglesia Que solo han querido ser fieles a Jesús Anunciando la verdad de Dios Y estando al lado del pueblo más sufrido Estoy seguro, Rolando Que en tu corazón de hombre justo Y pastor bueno Hay espacio para ellos Y que sufren más por ellos que por ti En su confinamiento y su dolor Brillará también El consuelo y la luz Del Dios que ilumina nuestras noches Y nos libera De toda esclavitud Tantas veces me he preguntado en este tiempo ¿Por qué estás allí? Quienes sedientos y insaciables de poder Y cegados de soberbia y de maldad Tienen sometida a nuestra Nicaragua Quieren mostrarte como responsable de delitos inexistentes Que ellos mismos se han inventado Que ellos mismos se han inventado Han luchado por doblegarte Pero no han podido Te han fabricado un caso con cinismo y calumnia Como hicieron Herodes y Pilato con Jesús Los nuevos Herodes y Pilato de hoy Han luchado por callarte Y al no lograrlo Te han sometido a una farsa de proceso judicial Que ni ellos mismos se creen Hasta encerrarte injustamente En una cárcel Nos quieren engañar Pero los engañados serán ellos Quieren condenarte Pero se están condenando a sí mismos Los que te queremos y conocemos Querido Rolando Si sabemos por qué estás allí donde estás Estás allí Por ser íntegro Por ser profeta de Dios Por esparcir esperanza Tu palabra y tu presencia Incomodaba e incomoda a los tiranos Por eso te han encarcelado Los ahogaba tu palabra profética Que ha hecho resonar en todo el país La frescura del Evangelio de Jesús Se sentían temerosos ante tu capacidad De hacer soñar al pueblo Con una sociedad nueva En donde se pudiera cosechar la tierra con esperanza Trabajar con dignidad Opinar sin miedo Moverse con libertad Y sonreír con el corazón Te han apresado Rolando Porque se atemorizaban Ante un humilde obispo Que caminaba, bailaba y cantaba Con la gente sencilla Temblaban Cuando tú hablabas de justicia y de verdad Cuando defendías a la víctima Y alzabas la voz por la madre tierra Se sienten juzgados y condenados Cada vez que resuenan en sus oídos Tus inolvidables palabras Respete la patria Rolando Hermano Estás privado de tu libertad como Jesús Por ser testigo de la verdad Y profeta del amor Por ser un pastor cercano y bueno Por ser un hombre íntegro y libre Quienes te han secuestrado Terminarán siendo víctimas de su corazón endurecido Y lleno de oscuridad Y un día Tendrán que dar cuenta Ante la justicia de los hombres Y ante el tribunal de Dios Ellos no aman la vida No conocen el amor Se atemorizan ante el poder de la oración No temen a Dios Tú, hermano querido Verás la luz Y serás libre Muy pronto Volverás a dar testimonio De la verdad de Jesús Y seguirás acompañando Como pastor El camino de un pueblo crucificado Que ciertamente resucitará En este año, Rolando Hemos exigido tu libertad Quiero decírtelo ahora de corazón Estamos luchando por tu libertad Denunciando y orando Pedimos tu libertad Denunciando Los que te conocemos y te queremos No nos hemos callado Seguimos alzando la voz Para que esta injusticia Este crimen que se comete contra ti Termine muy pronto Y te aseguro Que no dejaremos de exigir tu liberación No callaremos hasta tenerte Otra vez entre nosotros Allí donde Dios te ha puesto En medio de tu pueblo Pedimos tu libertad Sobre todo en la oración El pueblo de Dios Te ama Te recuerda Y reza por ti Continuamente Yo lo hago cada domingo En la Eucaristía dominical Confiamos en la palabra de Jesús Quien nos ha dicho Pidan y Dios les dará No dudamos que nuestro Padre El Dios de la vida Y de la liberación Escuchará nuestra plegaria Le hemos pedido también A la Iglesia en el mundo entero Que se una A nuestra denuncia Y a nuestra oración Y nos consuela saber Que desde muchas dioses Y parroquias del mundo El pueblo de Dios Está orando por ti Y por tu liberación Rolando Hermano querido Dios actuará Quizás no en el tiempo Y en la forma En que nosotros imaginamos Pero actuará Liberándote De las cadenas iniguas Que te atan Y renovando tu vocación De pastor Al servicio De tu pueblo Rolando Estoy contigo Hermano Allí donde estás Para acompañarte En tu soledad Para mostrarte Y hacerte sentir Mi cariño De hermano Y amigo Para recordarte Cuanto te ama Nicaragua Y también Para rezar contigo Padre nuestro Que estás en los cielos Venga a nosotros Tu reino Amén Amén